Me estoy así calado, perfumao, te di pa' la acción Estoy super full, con mi combi nueva Con la mente dañada, pensando que es por le voy a llegar Yo lo pienso dos veces, prendo el mareja y me tiro En la noche sí que aseguro el latino Listo pa' hacer mi acto, pero ahorita Así se vuelve, pues se tira la pista Entende, ya sabes lo que quiero Y no te caes la droga para entrar en ambiente Ando en busca de una parcarina Que se preste para un atentado Soy un parco fino, nena Un poco piquito, cuando se te entiende lo que me voy a comer Soy un parco fino, nena Un poco piquito, cuando se te entiende lo que me voy a comer Si por aquí siéntese, daré varias preguntas a ver Si tú eres elegible más, no me toma más Si usted anda en busca de lo mismo que yo Servicio discreto, pero delicioso Que empiece lento y ser tan violento No venga con esa labia, que tus ojos dicen que te vas a atojar Suena la música y tu lenguaje corporal es demasiado fuerte Y lo puedes negar Tu deseo de querer una noche trepilla ¿Tú qué pensaste? Es que me engañarías Pide lo que quiere el árabe complace Estoy todo pa' hacer que tus notas se leves Esta noche va a ser interesante Dime si estás lista pa' nuestro escape Soy un parco fino, nena Un poco piquito, cuando se te entiende lo que me voy a comer Soy un parco fino, nena Un poco piquito, cuando se te entiende lo que me voy a comer Tú y yo tenemos la conexión Tu cuerpo me dice que querer esto No tengo por qué poner pete esto, no Si tú bien sabes que Tú y yo tenemos la conexión Tu cuerpo me dice que querer esto No tengo por qué poner pete esto, no Si tú bien sabes que Escapemos, escapemos Oh, espera mi señal No soy Eugenio, tú na' Barbie Pero somos pa' algo más Algo fino, eh No confundas, sabremos lo que va a pasar Frente de los demás No nos vamos con cualquiera Soy un parco Fino, nena Un poco piquito, cuando se te entiende lo que me voy a comer Soy un parco fino, nena Un poco piquito, cuando se te entiende lo que me voy a comer El primer paso a admitirlo Yo por lo menos lo admito Soy un parco, pero tú también El J.N. El J.N. El J.N. Toma nuclear es para todo el mundo.